Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Desde el hospital, los que saben que hay muchos intertraslados entre los hospitales distritales, centros de salud. Es importante que los hospitales se parten de la cama. Todo lo que es el área de urgencia, tener un equipo de rayos portátil también. Bueno, y eso es justamente lo que estábamos hablando ayer con el doctor José Carlos. Ahora solicitando el informe también de cómo va la obra. Nosotros también en este ambiente de baja temperatura tenemos aumento de pacientes con cuadros respiratorios. Y por eso es nuestra preocupación, verdad, que necesitamos la celeridad de la obra. Ahora justamente también le hemos convocado a la gente de la construcción para preguntarle qué inconveniente había. Bueno, y ellos nos están diciendo que están avanzando, verdad, pero a nosotros nos preocupa porque es lento. Es más lento. ¿Esto cuándo se tendría que haber entregado ya? Bueno, nosotros no tenemos un informe de tiempo, verdad. La última vez que hablábamos con ellos, ellos nos dijeron que en mayo se estaría recibiendo ya porque esto paró un tiempo el año pasado. Luego volvió a, creo que con otra concesionaria, con otro grupo, con otra empresa. Y bueno, a partir de ahí hablamos con ellos y en mayo tenía que ser entregado. Pero todavía no tenemos nosotros novedad. La obra está prácticamente terminada. Faltan algunas cosas, verdad. Faltan pinturas, faltan cartelería que le hemos solicitado. Y también equipar el 100% de eso con boca de oxígeno para los pacientes, verdad. Y entonces esos son los que faltarían. Son detalles, pero sí, nosotros necesitamos esa obra, como te digo, porque nos preocupa el aumento de casos de pacientes respiratorios, tanto en el área de niños como en el área de adultos. ¿Ustedes ya hablaron con el director de la entidad binacional? ¿Ya sí le está? ¿Ya que ellos están financiando? No, todavía. Le hemos hablado, le hemos solicitado a través del doctor José Carlos. Y bueno, a través de eso también le hemos informado y nos hemos reunido también con el diputado Colin, para que pueda hacer el nexo, para poder solicitar eso. Y bueno, ya estamos en esa etapa. También le hemos preguntado sobre el convenio ministerio EBI, que también tenemos, justamente hoy día estamos sin ambulancia. No estamos pudiendo reparar alguna ambulancia. Pero bueno, tenemos el compromiso de la entidad, verdad, que hemos solicitado dos ambulancias totalmente equipadas con terapia y tenemos el compromiso de ellos, que probablemente eso estaría aprobado ya para poder tener un centro de cabecera como el hospital regional, verdad, ambulancias nuevas, verdad, y ambulancias totalmente equipadas. Dos más, ¿en qué distancia está este pedido? Bueno, eso ya se pidió, eso ya hablamos también con el diputado Colin, que nos ayudó en eso, ahora habló él con la gente de la entidad, por lo cual prácticamente se comprometieron con nosotros para salir esos pedidos, ahora estamos en espera de eso y ojalá que pronto se resuelva. Se resuelva ahora las ambulancias que están en el taller, ¿qué problemas tienen? ¿Cuántas son? Tenemos dos ambulancias equipadas con terapia, verdad, que ya tienen su tiempo, su año también, verdad, y bueno, están con varias averías, tanto la parte mecánica también y la parte estructural de la ambulancia y bueno, y todo eso hemos solicitado un informe, un presupuesto a las diferentes empresas que también le hemos elevado a la entidad binacional, verdad, que ya tenemos aprobado el presupuesto para estos días poder reparar esas ambulancias. ¿Cuánto estamos haciendo esas dos ambulancias, doctor? Y aproximadamente entre 15 días, 15 días, verdad, por suerte, verdad, con los distritos estamos hablando, ahora ahí pusieron a nuestra disposición cuatro ambulancias, verdad, de los diferentes distritos y bueno, y con esas ambulancias nosotros, el hospital realiza, para que ustedes entiendan, aproximadamente entre 4 a 5 traslados por día, por día, verdad, de ellos hablamos de pacientes estables que van para estudios, para traslados y también tenemos que derivar muchas veces niños para terapia intensiva, adultos para terapia intensiva, pacientes graves, pacientes delicados, por esa emoción necesitamos las ambulancias equipadas de terapia intensiva, verdad. Qué bueno que pudieron hacer una ingeniería y contar con esas cuatro ambulancias, porque yo también hablo de la gestión, verdad. Y no, y claro, ahora eso justamente por eso también pusimos, porque la ambulancia podía seguir trabajando, pero decidimos no hacerlo, pero le informamos al doctor José Carlos también y a través de él primeramente tuvimos esa disposición de los diferentes distritos, esa ambulancia para seguir el hospital no puede quedar sin ambulancia y bueno, y a través de eso nos dieron esa posibilidad y bueno, eso nos dio un poco de oxígeno para ingresar estas dos ambulancias en el área de mantenimiento de las diferentes empresas. Gracias, doctor, por estos detalles y bueno, esperemos también que pronto se pueda habilitar ese nuevo espacio para la atención de urgencias y también se pueda dar esta entrega de dos ambulancias nuevas, totalmente equipadas, porque hay dos ambulancias también averiadas que, bueno, ya están en mantenimiento desde hace 15 días con su presupuesto. Mientras tanto, ellos están apoyando por cuatro ambulancias de otros distritos para los traslados, porque sabemos que es un hospital grande, inmenso, que atiende muchísima gente y que no puede quedar sin ambulancia. Es el reporte que nos daba el doctor Walter Benítez, director del Hospital Regional de Encarnación. Muchas gracias.